hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos con el siguiente pago de bit games nuevamente tenemos un pago de esta plataforma una faute donde podemos generar bitcoin y te coin dogecoin diferentes cripto monedas y para seguir demostrando que estas páginas siguen funcionando y que son una buena forma de generar ingresos aquí tenéis la prueba de pago han sido algo más de 2 millones de litosis los que hemos recibido a través de coinbase y la plataforma a que os la enseño es que no la conozca es una una faute donde tiene una sección para reclamar cada 10 minutos o cada 60 y luego una sección de muros de ofertas de juegos y también a través de los referidos vamos a la sección de faute para enseñaros un poco cómo funciona la plataforma rápidamente porque es muy sencilla de trabajar y en este apartado tenemos la opción de configurar si queremos recibir puntos que son puntos que canjeamos por once coins que congeamos por dinero por dólares o en este caso bueno es la cantidad en dólares a los que no correspondería y luego poder transformarla en el bitcoin lo que coin liquid coin en la moneda que más os interese y aquí simplemente con pulsar una de estas dos opciones y guardar se lo podría configurar dependiendo de si es más tiempo las opciones de ganar más cantidad pues se puede multiplicar si elegís una u otra pero bueno lo que importa es aquí debemos quedar seis veces un dos tres cuatro cinco seis simulando que miramos y le damos aquí a resolver el captcha una vez que le tenemos damos a 6 a sol resolver y nos dice que hemos recibido 200 con aquí nos dicen bueno que de 60 minutos 100 a 500 por hora y de 125 a 600 por hora cada 10 minutos ya dependiendo de si vais a trabajar la cada 60 minutos más o menos o vais a estar más pendiente de ellas cada 10 minutos bueno tenemos aquí la sección de air en offer walls vamos a ganar dinero con offer walls es decir ganar dinero y criptomonedas pues haciendo encuestas viendo más anuncios jugando viendo vídeos pues tenéis aquí una cantidad de muros de ofertas que tienes que echar un vistazo de algunos interesantes y más conocidos como puede ser one ads o hacer hacer media y bueno todo esto nos repercute en puntos que luego podemos intercambiar por dinero la sección de referidos donde podemos encontrar el link de referido de la página beat games y poder promocionarla para conseguir comisiones a través también los banners que podemos incluir en nuestras páginas para poder promocionar la página plataforma y luego tenemos una sección que es de play de jugar donde hay juegos que bueno la vamos a vamos a hablar muy de pasada porque es un juego donde apostamos nuestro balance y poderse como este caso siempre podemos en la mayoría de casos perder el dinero que apostemos ya que están estos juegos están preparados para engancharnos y luego bueno perder lo mucho o poco que hayamos conseguido en la plataforma y para finalizar la sección de red es la opción para canjear nuestro balance el mínimo son 100.000 puntos y los podemos canjear aquí y desde aquí elegiríamos la moneda la dirección de monedero de la que hemos seleccionado y desde aquí comentaros que es una plataforma que no tarda mucho en recibir el pago desde que lo solicitáis unas 48 horas máximo con lo cual es bastante interesante y bueno esto es bitcane es una plataforma muy sencilla de trabajar y como podéis estar viendo que sigue pagando así que espero que este vídeo os haya ayudado y servido para conocer bitcane o también si ya lo conocíais de saber que sigue pagando y que si estáis registrados o tenéis intención registraros pues que sigue funcionando y que es una plataforma que puede complementar al resto de páginas que tenemos para ganar cripto monedas bueno desde aquí me despido en llena tubos y os espero que os haya servido y ayudado toda esta información y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós